Hola a todos, me encanta saludarlos nuevamente. En esta oportunidad hablaremos de gestión de capital intelectual. Bien, comencemos. ¿Qué es la gestión? La gestión es el manejo, la administración, la orientación, la dirección de algo. ¿Y qué es el capital intelectual? El capital intelectual lo podemos determinar como el conocimiento puesto en acción para beneficiar a las empresas, principalmente a través de la innovación. Tal como lo dijeron Edwinson y Soliman en el 96. Hay otras formas de mencionarlo, hay otras maneras de mencionar el concepto. Principalmente para nosotros vamos a entenderlo como el conocimiento y las habilidades de dos partes. La persona jurídica y la persona natural. La persona jurídica, el conocimiento que tiene la empresa. Las patentes, los inventos, los desarrollos, los derechos de autor y la cultura en general. ¿Sí? Listo. Ahora la persona natural. Todos los conocimientos, habilidades y competencias que tienen los empleados, colaboradores o trabajadores puestos al servicio de la empresa. Uno sumado al otro crean la cultura organizacional. Y si van con el mismo enfoque de alcanzar los objetivos establecidos por la compañía, es completamente un éxito. Esa es la cultura organizacional. Luego la gestión de capital intelectual es lograr gestionar y administrar de la manera adecuada y bien enfocada y orientada los conocimientos, habilidades y competencias que tienen los colaboradores para alcanzar los objetivos de las empresas. Básicamente es eso. Espero que les haya quedado muy claro. Les invito a que por favor investiguen, profundicen en los diversos buscadores, en internet hay una cantidad de información dispuesta para que profundicen y disfruten la unidad. Muchas gracias.